por aquí estamos viendo el partido de jamaica contra méxico a quién le vas porque tiene que ser venganza de lo que le hizo a guatemala así de que hoy viva méxico viva méxico eso es un plato que se come frío pero es dulce 1 a 0 en el primer minuto eso toma la jamaica tomala tomala y